cómo estás mi nombre es caroline flores hoy quiero que veamos un vídeo distinto te quiero compartir algunos tips de mi trabajo cómo vas a poder aplicar todo esto en tu piso de ventas empezamos sabiendo qué cosa es el visual merchandising para qué es y cuál es su objetivo ahora te voy a mostrar el vocabulario y las denominaciones que usamos dentro de un piso de ventas cuando aplicamos las técnicas de visual merchandising en el piso de ventas AudioJungle 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 Ahora voy a mostrarte cómo puedes distribuir tu producto por ocasiones de uso dentro de una misma tienda. En caso tengas marcas distintas, aquí vas a poder ver diferentes ejemplos de cómo desarrollar tu piso de ventas de acuerdo a la ocasión de uso de tu producto. Ahora vamos a ver cómo distribuir tu producto cuando estás en una campaña, oferta o promoción, si es una apertura, nueva colección o si tus productos ya están en una oferta o liquidación. Ahora vamos a ver cómo doblar tus pantalones en caso si fueran denim, de vestir, dependiendo dónde los puedas usar. Ya sea en mesa o en la repisa de una de tus paredes. Recuerda que la forma en que dobles tu producto va a variar si es una nueva colección o si probablemente estás en una temporada de liquidación. Todo tienes que manejarlo de acuerdo a la realidad de tu piso de ventas. ¡Adiós! AudioJungle Ahora quiero que veamos un poco de lo que es el layout de una tienda, la distribución de cada mueble dentro del piso de ventas. Es importante el layout porque te permite recorrer tu piso de ventas de una manera fluida, que tu cliente pueda hacer las compras, puede identificar el producto. Es muy importante que respetes estas pautas porque te va a permitir que tu cliente pueda realizar una compra placentera. Hay normas tanto de defensa civil como las normas de seguridad y una serie de alineamientos que diferentes centros comerciales, tiendas necesitan tener en cuenta para un buen funcionamiento de las mismas. Es importante que esto lo manejes de acuerdo a tus metros cuadrados, al tamaño de tu tienda y a la realidad de tu piso de ventas. A continuación vamos a ver algunos tips de exhibición que vas a poder aplicar de manera asertiva en tu piso de ventas. Es importante darle un instructivo a tu equipo de trabajo, que pueda ver de manera escrita y visual los lineamientos que quieres desarrollar en todo tu piso de ventas. También es importante que cuando coloques los accesorios en tus maniquís, estos se armonicen con los productos que tengas cerca al punto donde los estás luciendo. También es recomendable que te retires accesorios, pulseras, anillos o elementos que puedan dañar tus exhibiciones al momento de vestir los maniquís. Procura armonizar las prendas que combinen entre ellas. Recuerda que la exhibición de tu display es importante. Otro paso importante es que en tu vitrina puedas exhibir productos de tu colección que estén en tendencia o que necesites destacar. Procura no lucir únicamente productos básicos, que se vean los productos más simples, procura lucir lo más conveniente. Algunos tips de exhibición para poder mantener tu vitrina impecable. Todas las etiquetas también debes ocultarlas dentro de las prendas. Procura no colocar elementos muy pequeños debajo de los grandes. Ahora que conocemos el mobiliario, vamos a hablar un poco de exhibición, de cómo debes desarrollar tus displays y también tu POP o material gráfico publicitario dentro de tienda. Es importante que el recorrido que tenga tu cliente dentro de tu espacio comercial sea armonioso. Mantenga zonas decorativas con propios maniquís, tus elementos de venta como pueden ser correas, pashminas, la forma en que colocas tus bolsos, los colores con el que desarrollas las teñidas del maniquí. La forma en que vas a colocar cada accesorio en los face out, en las repisas, los entrepaños, cada rack que trabajes dentro de tus perimetrales, van a fomentar a una compra placentera. AudioJungle 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 Toda política de exhibición te permite lograr una imagen de marca sólida. AudioJungle La distribución que tú tengas dentro de tu tienda, la forma en que colocas el producto, el orden de los colores, la presentación de tus perimetrales y toda la distribución dentro de tu piso de ventas, van a permitir que tu cliente se identifique dentro de tu tienda, fuera de ella, al recorrer tu tienda, ya sea de manera virtual, en tus redes sociales, catálogos o de manera física, él se ve identificado. Cada detalle de exhibición es importante. AudioJungle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video.